Trabajando con objetos. Añadir un script al comportamiento de un objeto. Si intentáramos ejecutar este juego pulsando el botón Play, no sé si lo has intentado ya, se ve a la bola caer, pero no ocurre nada más. Esto es porque no hemos añadido un script de comportamiento a la bola que representa al jugador del juego. Para el juego pulsando otra vez en el botón Play. Los comportamientos en Unity son scripts codificados en C Sharp o Unity Script. Son componentes que pueden añadirse a los objetos. Podemos añadir un script a un objeto de diferentes maneras. Selecciona la bola. En la ventana Inspector baja hasta el final de los componentes y pulsa el botón Add Component. Podrías ir hasta New Script, Nuevo Script y crear uno. O ir a Scripts y seleccionar uno que hemos programado ya, que se llama PlayerBehaviour.cs de C Sharp. También se podría ir a la carpeta Scripts de la ventana Proyecto, seleccionar el script y arrastrarlo y soltarlo sobre este objeto, en este caso la bola. Como tenemos el mismo script dos veces, podemos quitar una de ellas en el inspector, pinchando en el pequeño iconito de engranaje y seleccionando la opción Remove Component para quitar el componente. Los componentes también se pueden desactivar y activar con la checkbox esta. Para que este script concreto funcione, necesitamos añadir en los parámetros del script que se ven en el inspector dos referencias a dos materiales. Pulsamos el circulito junto a Mat Normal y elegimos el material normal de la bola, este metálico. Ahora pulsamos el circulito junto a Mat Muerta y elegimos el material de la bola roja para cuando muera en el juego. Ejecutando y compilando. Si lanzamos el juego otra vez, ahora podemos controlar la bola con las teclas de cursor. También podemos hacerla saltar con la tecla de espacio. El objetivo del juego es llegar a la meta final recogiendo todas las latas y hay un par de checkpoints en el camino antes de llegar allí. Sencillo. En cualquier momento, se puede ver, inspeccionar las propiedades de los objetos mientras el juego está ejecutando. Por ejemplo, con la bola seleccionada, se puede ver su transformación arriba que va cambiando según se mueve. También podemos expandir su script de comportamiento para ver los valores de sus variables públicas, abajo, como el número de latas recogidas. Ahora, para redirigir tu entrada de teclado al juego, hay que pinchar el ratón en la ventana de juego. En cualquier momento, se puede pausar el juego presionando el botón de pausa e incluso ir frame a frame, fotograma a fotograma, presionando este botón. Se puede volver a la ejecución normal desactivando la pausa. Pausa el juego cuando hayas recogido al menos una lata. La consola. Otra ventana importante es la consola. Puedes abrirla en el menú Windows, opción Console, o pulsando el botón izquierdo del ratón una vez en la parte inferior de la pantalla del juego cuando se tiene algún mensaje de log o de error abajo. Aquí se ven en la consola cosas escritas por el juego durante su ejecución. Si haces doble clic en uno de los mensajes, el ID Visual Studio se abre mostrando la línea de código que produjo el mensaje o el error. En nuestro caso se trata de una llamada a la clase de bug, método log. Podemos cambiar el mensaje cambiando el texto, por ejemplo. Y después de modificar el texto, nos aseguramos de ir a la opción Archivo Guardar Todo para salvar todos los cambios y volvemos a Unity. Justo cuando volvemos al editor, a la derecha abajo podemos ver un icono animado mostrando que se está compilando el código. Si no ocurre ningún error, tenemos los cambios aplicados. Aparte de los mensajes veloz, podemos poner puntos de parada en el código para parar el programa y ejecutarlo paso a paso, etc. También tenemos una herramienta de profiling para ver donde nuestro juego tiene cuellos de botella, de memoria o de CPU o de rendering y cualquier problema de eficiencia que aparezca. Antes de salir del editor de Unity, asegúrate de ir a File Save Scene, salvar las escenas y File Save Project para salvar el proyecto. Gracias.